Un aplauso grande para las dos finalistas de la tercera edición Edur Melody Ay, 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 ay ¿Qué poco nos gusta esto? ¿Qué habrá pasado? No lo sé Bueno, vamos a saberlo ¿Qué habrá pasado? Son 30.000 euros de premio que vais a entregar a una ONG Eso ya lo tenemos Magaladora Y ahora vamos a ver cómo están los porcentajes De toda la gente ¿Qué habrá pasado? Hay alguien que tiene un 60% Y hay alguien que tiene un 40% Finalmente La ganadora De la tercera edición De tu cara me suena Con el 60% de los votos Y no, 40% Y 40, entre comillas Entre comillas Entre comillas Finalmente la ganadora De esta edición De tu cara me suena Es ¿Qué os gusta esto? Tensión hasta el final ¿Qué me estoy tensando? La ganadora es ¡Venga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Soy yo! ¡Edurre! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué felicidad! Bueno ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! En cualquier caso Me gustaría valorar muy mucho Muy mucho Lo que ha hecho Melody Le damos un aplauso grandísimo Un talento Sobrehumano el que nos ha demostrado aquí Larga vida y larga carrera Gracias a todo el mundo de Latinoamérica Muchas gracias Y el momento del urne ¿Qué se siente? Chicos Sentaros que el número empieza desde allí A ver Emociones Muchísimas De verdad que Que los cinco finalistas Todos mis compañeros Yo creo que lo bonito es que no estaba nada claro Que ha habido muy buenas actuaciones Todo el mundo súper bien Melody es increíble Chuso, Jung, es que todos Era muy difícil Lo ha comentado también en el vídeo los compañeros De que tú venías con un cartel Decir, hombre, Melody Durne está para ganar el concurso Y llevar esa presión todo el tiempo también ha costado Bueno, pero también me ha venido bien Porque eso me ha hecho que en ningún momento baje la guardia Y que todas las actuaciones pues intentara superarme Lo máximo posible Esta noche quería arriesgar porque Pienso que lo fácil es muy fácil Y yo también me pongo a prueba Digo A ver si puedo sacarlo para adelante Y bueno, estoy contenta Estoy feliz con la experiencia ¿A quién se lo dedicas? Contra lo que he oído A toda mi familia A todo el mundo que me quiere A este público maravilloso A estos compañeros A este jurado Y a ti A todo el mundo Gracias Oye, y tenemos una cosa importante que hacer Que es dar los 30.000 euros A una ONG ¿A quién se lo damos? Pues mira, antes de darlo a la ONG Ya lo tenía pensado Y creo que este premio Lo tengo que compartir con todos mis compañeros Porque haciendo resumen de todo lo que hemos vivido Ha sido mucho tiempo Ha sido como una pequeña familia Y creo que todos merecemos un cachito de este premio Así que se lo voy a... Todas las ONGs de cada uno Van a tener una parte de esos 30.000 euros Ayuda de partida De Durne La ganadora de la tercera edición Y me ha enviado la palabra a Navella Que es una fundación que ayuda a las mujeres maltratadas Que, bueno, pasan por ese apuro de... No se atreven a denunciar Luego les cuesta un poco integrarse a la vida social Entonces, como hoy en día es una pena Que todavía esté ocurriendo estas cosas A día de hoy, pues bueno, va para todas ellas Y arriba a las mujeres Edurne, te queremos Gracias Gran ganadora de tu cara me suena Tres ediciones, tres mujeres Campeonas Nosotros nos damos de la mejor forma que sabemos hacerlo Que es cantando Hasta muy pronto Viva Edurne ¡Uno me